Y bueno, porque tenemos unos huevos ya grandes, algunos colegas... Hola, soy Junior Sornosa, sé diferente, sé independiente. Hola amigos locos por el fútbol, estamos en un nuevo video para el canal en el que solo verán fútbol, fútbol y nada más fútbol. Como están viendo, Junior Sornosa, sí amigos, vuelve al Independiente del Valle, el máximo goleador de la historia del Independiente del Valle con 66 tantos, vuelve al equipo. Es que este fichaje para el equipo le vendría muy bien, ya tras la salida de Cristian Ortiz le vendría muy bien. Jonathan Baumann, Fernando Gaibor, ahora Junior Sornosa y eso que Renato Paiva dice que aún falta un fichaje. Al parecer, y para la mayoría de ecuatorianos y de hinchas de Independiente del Valle, el siguiente fichaje será Jefferson Montero. Bueno, para los rayados, las cosas en la Liga Pro siguen solo empeorando. En el partido de ayer, entre Independiente del Valle y la Católica, bueno, yo hice un video de la previa, lo tienen en una tarjetita que estará arriba. Independiente del Valle perdió por 2 a 3 ante la Católica, primer partido perdido en el Estadio Banco Guayaquil. Sí, sé que yo dije en el video que Independiente iba a ganar, pero bueno, no se pudo. En el partido primero metió el gol del debut Jonathan Baumann. Después, en un abrir y cerrar de ojos, pues la Católica le metió dos goles al Independiente y daba vuelta. En la recta final, Joffre Escobar metía el gol del empate. Pero finalmente, Alzugaray metía el gol de la victoria para la Católica. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete, activa la campanita y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.